La comuna de Chimbote, a través de la gerencia de transporte, reforzó el operativo de control en el transporte público de pasajeros, a fin de erradicar la informalidad y exhortar a los choferes que cumplan con el protocolo de bioseguridad frente a la COVID-19. No, estamos en el control de los protocolos y tampoco no podemos dejar pasar el tema de la informalidad, ya que durante la semana en las redes sociales hemos podido percartarnos de que han existido dos casos por el tema de las farolas imantadas. Y después han sufrido un par de un ilícito, dos personas, la cual esperemos de que ellos en el área correspondiente, en la autoridad correspondiente, consigan por lo menos de que se sancionen a estos señores que han cometido estos tipos de delitos. Al promediar las 9 de la mañana, el personal Edil se apostó por inmediación en el restaurante Villa Romero, a la altura de la avenida José Pardo, a fin de verificar que los vehículos cuenten con toda la documentación en regla, además de las medidas sanitarias como división interna, señalética, mascarillas y se cumple el aforo permitido. Tanto el gobierno central como la autoridad local, lo que es COPROC, pues ya han señalado, estamos ya prácticamente, se está con la tercera ola, ¿no? Entonces, más aún, como siempre han dicho, en el transporte público, pues es un foco infeccioso, ¿no? Más que todo que acá tenemos las modalidades, ¿no? Que es el transporte masivo, el auto colectivo, el taxi y la mototaxi, ¿no? Las cuales tienen que cumplir, ¿no? De acuerdo a esta ordenanza municipal con respecto a los protocolos, ¿no? La 08 de 2020, ¿no? Continuamos. Si bien es cierto, o se ha escuchado, o se ha señalado en las redes sociales, por intermedio de la autoridad competente, o a la cual nosotros manejamos, que es la capital, con respecto a las autoridades allá, han señalado que ya en los centros comerciales estaría dejando de tomar la temperatura, la fumigación. Es muy probable que también ya tengamos por ahí, de repente, un decreto, una disposición por parte del gobierno central respecto a cambios en los protocolos, ¿no? El responsable de la parte operativa de dicha área municipal, Jonathan Díaz Béjar, dijo que en las redes sociales se vienen denunciando que pasajeros son víctimas de asaltos en los colectivos. Hay muchas quejas por parte de los conductores de que no les pasa la fumigación, que no les pasa la temperatura en la empresa. Entonces, creo que si de repente, con el cambio que va a haber, solamente se puede verificar algunos otros protocolos que están dentro de la ordenanza, eso va a ayudar bastante, ¿no? Y va a disminuir el tema de esos comentarios que hay por parte, me imagino que son conductores en las redes sociales, ¿no? De que las unidades no las fundían o no pasan el control correspondiente, ¿no? El funcionario indicó que los cooperativos continuarán, a fin de velar por la integridad de los pasajeros, en los colectivos, combis y minivan, para que el sector no se convierta en un foco de propagación del coronavirus.